Nahuel molesta a jugadores de rayados con un láser. Nahuel, pues sí tiene un complejo de inferioridad. No hay que ser psicólogo para descifrarlo, güey. Apuntó con el láser ahí chingando a Andrade, a Canales, a los jugadores de rayados, como si estuviera exponiendo en un salón de clases, en una escuela, aunque nunca se haya parado en una, ¿no? Bueno, decidió señalar así a los futbolistas oponentes que también lo señalaron a él, como a Andrade, que le puso puto cagón con todas sus letras en una publicación de Instagram. Pero pasa con estos güeyes que tienen privilegios, ¿no? Aunque estén disfrazados de porteros, siempre han sido unos barrabrabas que en esta ocasión, como Nahuel, fueron sacados del estadio como se saca la basura. Ah, así, güey. Muy de sus adentros, el patón se cree chistoso, güey. No tengo duda de que dirá que estaba cargando, que hay que meterle picante al fútbol, que no es para tanto. Y después lo va a venir a disimular con un pálido y pinchurriento tweet. Primero va a juzgar al entorno, va a decir que se le prohíbe ser como es, porque tiene inflamadísimo el ego y eso le impide la autocrítica. Y pues reconocer algo como lo que hizo sería quitarse la peluca, despintarse y pues sería dejar de ser el payaso que es. Esto es lo que implica Nahuel Guzmán. Pero lo que hizo esta vez habla más de la persona que del personaje. Porque el personaje es ese, el que le hace como equilibrista dando pasitos sobre la raya para atajar un penal, o el que le pega un madrazo contra el poste a Nico Castillo, o el que le pega una patada a los jugadores de Sats al mudo, o los güeyes que se van al Mundial de Clubes y dicen que no representan a México y que no se cuelguen de sus tetillas, o el que marrulleramente hace tiempo cada vez que va ganando por medio gol, o el que les hace así a los aficionados de Monterrey poniéndose la chamara diciendo que hace frío, o el que despedaza la cancha también del oponente diciendo que no está en condiciones para jugar cuando él la maltrata. En fin, Nahuel hizo un Nahuel, simplemente fue Nahuel con lo que eso, insisto, subraya de su personalidad, la cual requiere asesoría psicológica porque quiere el foco permanentemente. No es el hecho como tal, ¡Ay, la lucecita en la cara! No, es la intención escondida debajo del brazo. Este güey se siente iluminado, se siente distinto, se siente un genio, y lo que hizo es premeditado, ¿no? Se siente más inteligente que el resto cuando el cabrón no asimila que un láser en la noche, es muy sensible a la lente de los camarógrafos, o a la lente de las transmisiones, o a la lente de las cámaras. O no es tan vivo como dice ser, o lo hizo por eso, ¿no? Le gusta estar ahí en el foco para señalar, y al mismo tiempo ser señalado, para que todos otra vez hablen de él, para que el láser apunte a Nahuel.